Y buenas tardes a todos, estamos aquí nuevamente a compartirles algo y para aquellos que tienen la Biblia en su casa, lo pueden buscar, está en Lucas 4.27 pero Jesús se refiere sobre un pasaje que está en Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 14 y se los voy a leer primeramente lo que Jesús le dice a los espectadores y oyentes en ese momento que estaban con Él y es Lucas 4.27 y la versión que tengo aquí es la Reina Valera, 1960 y dice así Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán el Sirio y si vamos al versículo en el Viejo Testamento que se refiere Jesús está en Segunda de Reyes del 5 al 1 capítulo 5 del 1 al 4 Dice Versículo 2 Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Nahán Versículo 3 Esta dijo a su señora Si rogase mi señor el profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra Aparentemente esta sirvienta que estaba con Namán pues conocía al Dios o había aceptado al Dios de Israel Entrando Namán a su señor le relató diciendo Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel Seguimos Hasta el capítulo 14 Hasta el versículo 14 Versículo 5 Y le dijo el rey de Siria Anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 mil piezas de oro y 10 mudas de vestido En el capítulo 6 Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así Cuando lleguen a ti estas cartas Sabe que por ellas Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Nahemán para que lo sanes de su lepra Capítulo 7 Luego que el rey de Israel llevó las cartas rasgó sus vestidos y dijo Soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí El versículo 8 Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos envió a decirle al rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel Y vino Nahem con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo Versículo 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio Versículo 11 Y Naham se fue enojado diciendo Y aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová es un Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Versículo 12 Habana y Far Far ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaren ellos no seré tan bien limpio y se volvió y se fue enojado Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa ¿no lo harías? ¿Cuánto más? diciéndote lávate y serás limpio Y entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Entonces él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Quería traerle esta parte de la Biblia que está Jesús haciendo referencia en Lucas 4.27 y es debido a la falta de fe de los oyentes en ese momento que Jesús les estaba hablando y les dio el ejemplo de Nahán En resumidas cuentas Nahamán Nahamán era como quien dice de la alta burguesía era un hombre poderoso según lo que nos dicen los pasajes lo más seguro era un hombre rico porque dice que llevaba carruajes llevó mudas de ropa etcétera etcétera lo tenía todo pero lo que no tenía era la fe eso era lo que le faltaba a Nahán y eso es lo que venían a traerles en el día de hoy que muchos el evangelio es algo súper sencillo pero nos cuesta creerlo y a mí me costó mucho tiempo creerlo hasta que lo creí por fe pero es lo más sencillo y eso es lo que le estaba diciendo el profeta el profeta Eliseo que envió a uno de sus ayudantes dile mira lo único que tú tienes que hacer es entrar al río Jordán y no lo no lo indica el texto pero si buscan más información el río Jordán era un río sucio o sea había muchos lodos etc por eso es que él dice porque no voy mejor a Habana y Farfar que son ríos de Damasco parece que eran en mejores condiciones como lo indica ahí las aguas y este profeta me está mandando que yo haga esto me tire al agua siete veces y va a ser sanado aquí volvemos y les traigo lo de la fe que lo estábamos hablando ayer en el video que les dejé es la fe o sea muchas veces uno comparte las buenas nuevas y uno comparte el evangelio que es sencillo es una cosa sencilla lo que pasa es que la gente no dice no puede ser o sea es algo tan tan y tan sencillo si yo hago eso y creo nuevamente las buenas nuevas Jesucristo nació de una virgen vino a este mundo Dios encarnado murió por nuestros pecados derramó su sangre en la cruz del calvario limpió de nuestros pecados pasado presente y futuro y las buenas nuevas son si tú aceptas ese mensaje y lo recibes por fe y primero que nada recibes todo ese mensaje que es las buenas nuevas lo recibes en tu corazón lo crees que Jesucristo murió por tus pecados y estás limpio él es el que pagó el precio nosotros por nuestra propia lógica nuestra propia manera de resolver las cosas no lo podemos hacer o sea es tan y tan sencillo la gente dice pero es imposible lo mismo que le pasaba a a Nadal decía pero como este profeta me está diciendo que me tire al río Jordán siete veces me lave y voy a ser sanado de la lepra o sea era inconcebible para él no era lógico el mensaje del evangelio es algo que es por fe y eso era lo que le faltaba a Nadal y por eso quería traerles este mensaje a ustedes que el mensaje que les envié ayer lo pueden ver en el playlist la fe es creer de corazón en que Jesucristo murió por mí murió por ti y todos tus pecados pasados presentes y futuros son limpios por la preciosa sangre de Jesucristo él hizo ese sacrificio para que esa relación que había entre Dios y nosotros que había un abismo donde no podíamos nosotros ganarnos a Dios no podíamos de ninguna forma no podemos llevar las leyes no podemos llevar los mandamientos no podemos ser perfectos si cuando recibes a Jesucristo en tu corazón vas a ver un cambio porque Jesucristo dijo vamos a hacer cosas nuevas ya están sucediendo y dentro de tu vida las cosas van a ir cambiando lo que te gustaba ya no lo haces estás buscando estar bien con Dios por eso ahí estás el safe by grace estás salvado por la gracia no por lo que hagas tú porque todo lo hizo Jesucristo si vas a hacer cosas porque te van a salir quieres estar bien con Dios quieres compartir el evangelio quieres compartir a otras personas lo que realmente tú recibiste y eso es lo que te va a ir cambio pero esos cambios no vienen para tú ganarte la salvación y la vida eterna que Dios nos regala por medio de su hijo Jesucristo es cosas que vas a hacer porque quieres estar bien con Dios por lo que su hijo Jesús hizo por ti le quería compartir eso a ustedes seguimos aquí en un campsite que está en San Agustín como ven no hay nadie aquí quería compartir ese mensaje rápido y quiero tratar de ver si puedo subir más recorrentemente más mensajes hoy me enteré las noticias que como ustedes saben yo vivo en el estado de la Florida en Estados Unidos para aquellos que están en diferentes otros países fuera de Estados Unidos como en Puerto Rico Santo Domingo Colombia Ecuador España etcétera en Florida no había habido ningún caso del coronavirus y me enteré esta mañana cuando estábamos en el trabajo de que ya hay uno en el área oeste que es Tampa esto parece que va a seguir continuando expandiéndose en diferentes estados y esperemos en Dios oramos en Dios que pronto todo esté bien bueno Dios los bendiga a todos y espero verlos pronto en una próxima oportunidad y hasta la próxima ¡Gracias!